El libro de números suele ser ignorado, en parte porque tiene un nombre realmente aburrido. Y eso es una pena. En la tradición hebrea el libro se llama Bamiddar, que significa en el desierto. Es un diario de viaje épico sobre el viaje de Israel a través del desierto en su camino a la tierra prometida, Abraham. Este peregrinaje solo debió haber tomado unas dos semanas a pie. Pero en lugar de eso les toma alrededor de 40 años. ¡Qué locura! Es prácticamente la mitad de una vida. Sí, es un muy largo viaje de acampar con muchas historias interesantes. Pero recordemos que es más útil devolvernos y comenzar con el diseño del libro. El libro está dividido en cinco secciones. Hay tres lugares desérticos separados en dos diferentes viajes que conectan todas las piezas. La primera sección del desierto es el Monte Sinaí, justo ahí en el mapa. En la segunda sección ellos viajan a una región llamada Parán. En el desierto de Parán suceden un montón de cosas. La cuarta sección es el viaje de Israel hacia Moab. El libro termina con una amplia sección en el desierto de Moab, del otro lado del río Jordán, frente a la tierra prometida. A través de todas estas secciones la historia fluye como una emocionante película dramática. Todo comienza muy bien, pero luego el viaje se pone muy mal. Todo termina con un momento final de redención, un sorpresivo acto de la gracia de Dios. Vayamos a la historia. Todo comienza en el desierto, en el Monte Sinaí. Nos hemos familiarizado muy bien con esta montaña. Si lo recuerdas, Israel vino aquí después de salir de Egipto. Ellos hicieron un pacto con Dios aquí, recibieron los diez mandamientos y construyeron el tabernáculo aquí. Han estado en esta montaña durante un año entero. Ahora ellos hacen un censo para contar a las personas mientras se preparaban para irse. Reciben instrucciones sobre cómo organizar a toda la gente del campamento, la presencia de Dios en el tabernáculo y luego la tribu de Levi y los sacerdotes alrededor de él y luego todo el resto de las tribus alrededor de ellos. Este patrón es un símbolo visual de cómo la santidad de Dios está en el centro de su existencia como pueblo. Se les dice que cuando la nube de la presencia de Dios se mueva, ellos deben empacar y viajar con ella. El arca del pacto es llevada por los levitas en el frente y luego la tribu de Judá y así sucesivamente. El orden también es un símbolo de cómo la presencia santa de Dios es su líder y guía a través del desierto. Comenzamos la segunda sección del libro con entusiasmo, mientras ellos dejan el monte Sinaí y viajan a Parán. Dios está con ellos. Todo está organizado. Esto será genial, pero no es genial. Después de solo tres días de camino, el pueblo se está quejando de su hambre y sed. Aún el hermano y la hermana de Moisés empiezan a hablar mal de él frente a todo el pueblo. Eso no es un buen comienzo. Ahora estamos entrando a la tercera sección, el desierto de Parán. Aquí es donde envían a los dos espías para explorar la tierra prometida. Dos de esos espías regresan realmente optimistas. Pero los otros diez están aterrados. No confían en Dios. Van de un lado a otro diciendo, allá nos van a aniquilar. Inician un motín. Intentan designar un nuevo líder que lleve a todo el pueblo de vuelta a Egipto. Básicamente se están negando a entrar en la tierra prometida y Dios honra su decisión. Él dice que esta generación va a vagar durante 40 años y morir en el desierto. Solo sus hijos entrarán en la tierra prometida. Esta historia es referenciada muchas veces en la Biblia por diferentes autores. Sí, y siempre sirve como recordatorio de que aunque Dios permanece fiel a su pueblo y a sus promesas, Él honrará sus decisiones. Él les dejará desperdiciar sus vidas si eligen vivir en rebeldía. Hasta ahora el viaje ha sido un desastre. Y se pone peor en la cuarta sección camino a Moab. Aún Moisés tiene un momento de rebeldía y es descalificado para entrar en la tierra prometida. Hay otra rebelión en el pueblo que resulta en un ataque de serpientes. Lo que hace que todas estas rebeliones sean aún peores es que a cada paso del camino Dios ha estado proveyéndoles. Él ha estado ofreciéndoles perdón. Él les ha estado dando comida y agua y esta cosa extraña llamada maná. ¿Qué es esa cosa? Ni idea, pero a pesar de todo ellos siguen quejándose. Dicen que desearían haber muerto bajo esclavitud en Egipto. Si yo fuera Dios, me hubiera cansado de esa gente. Eso es lo que uno pensaría, pero eso es lo que hace tan sorprendente a la parte final de la historia. Israel acaba de llegar a Moab. El rey de Moab está asustado de que este grupo tan grande de personas esté viajando a través de su tierra. Él contrata a un hechicero pagano llamado Baalam para que los maldiga. Este tipo sí que va en serio. Baalam dice, voy a orar al Dios hebreo. Veremos qué sucede. En tres ocasiones distintas intenta maldecirlos, pero cada vez se da cuenta que sólo puede expresarles bendiciones. Lo más sorprendente es la última bendición, en la cual profetizó que de Israel se levantaría un rey victorioso. Este rey estará conectado de alguna manera a la promesa de Dios Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Aquí está Israel revelándose en el campamento, totalmente ajenos a que allá en las montañas Dios los está protegiendo y aún bendiciéndoles. El libro termina aquí en Moab. Israel está preparándose para ir a la tierra prometida. Vuelven a contar a todo el mundo igual que al principio. Están dejando la generación vieja atrás, incluyendo a Moisés. Pero antes de que dejen a Moisés, él les da sus últimas palabras de advertencia y sabiduría. De este discurso es de lo que se trata el siguiente libro, Deuteronomio.